¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Vamos a hablar otra vez del juego corto, esta semana un poco de tema juego corto, pero quería hablar un poquito de pequeñas diferencias de la colocación desde la perspectiva lateral en función de la altura de la bola. Típicamente, si quieres una bola más baja, vas a ver al profesional coger el palo un poquito más corto. Eso le permite ya de entrada acercarse un poquito más a la bola. Una de las cosas que típicamente uso con los alumnos como referencia aquí es la empuñadura. Entonces, lo que estemos buscando aquí es más o menos una empuñadura entre el dedo colo del pie derecho y la línea de tiro, la bola, así para entendernos. Lo que suelo ver para todos los golpes alrededor del green es un exceso de distancia entre los pies y la línea de tiro con los alumnos. El alumno típicamente no, siempre, pero típicamente está por lo menos una empuñadura y media, dos empuñeduras de la bola, bastante más lejos de la bola de lo que verías en la tele, incluso para un golpe más alto. Entonces, o quizás sobre todo para un golpe más bajo. ¿Por qué tienden a hacer eso? Tienden a hacer eso porque igual que en el juego largo, los pies, los talones, los tobillos están ligeramente más adelantados respecto a las caderas, de lo que buscaríamos. Así, cuando las manos cuelgan hacia abajo, pues los muslos y las manos se molestan. Entonces, el jugador tiende a consecuencia a separar los brazos un poco más del cuerpo y así los brazos no cuelgan verticalmente, cuelgan un ángulo un poco más horizontal y eso le hace separarse un poquito más de la bola. Entonces, la clave para encontrarte cómodo aquí es tirar los pies un poquito más para atrás, habrá menos flexión, menos flexión de rodilla y así te quedas a más o menos esa empuñadura de la bola. Así es más fácil que mantengas la cabeza del palo detrás de las manos en el momento de impacto. Así presentamos menos grados, la bola va más baja. Para un golpe un poco más alto, precisamente queremos que la cabeza del palo prácticamente alcance las manos, a través del momento de impacto. Las manos llegan primero, pero la cabeza del palo está queriendo pasar un poquito por delante, más por delante, más rápido, para poder añadir algún grado más a la cara del palo. El palo está menos inclinado hacia adelante y quizás para facilitar eso sí que dejo que los alumnos se alejen un poco más. No de la manera que lo tienden a hacer con los pies adelantados, sino simplemente cogiendo el palo un poquito más largo, mismas relaciones entre tobillos y caderas. Y así la cabeza del palo, por estar el jugador un poquito más separado de la bola, tiende a querer pasar por delante de las manos con un poquito más de rapidez. Así presentamos más grados, así la varilla está menos inclinada hacia adelante y así la bola va ligeremente más alta. Y sobre todo, si añadimos a eso lo que comentábamos en uno de los vídeos de esta semana, que vamos a notar un poquito más de actividad en la mano derecha, vamos a notar también que no estamos apretando el palo tanto y así la bola, esas dos cosas van a favorecer la presentación de algún grado más. Entonces, para resumir, si quieres una bola más baja, tienes que coger el palo más corto, si eso te permite estar más cerca de la línea de tiro, esa empuñadura más o menos como referencia, es más o menos un pie, quizás depende del tamaño del pie, pero quizás un 43 más o menos entre el dedo gordo y la línea de tiro. Eso facilita, facilita el mantenimiento de la cabeza del palo un poquito detrás de las manos para presentar menos grados, ¿vale? Si quiero una bola un poco más alta, voy a coger el palo un poquito más largo, ¿vale? Estoy más bien en el otro extremo de la empuñadura con los golpes más bajos, estoy más bien la mitad para abajo, ¿vale? Parilla más corta, me acerco más, cojo el palo un poco más largo, me alejo un poquito más, eso favorece, favorece que la cabeza del palo casi alcance las manos, así presento algún grado más la bola va más alta, ¿vale? Pruébalo, pruébalo, es otro matice para ayudarte a ser un poquito más creativo, tener más, un repertorio un poco más amplio radio de green, que siempre va, siempre va bien. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco os he vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.